Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal El Mundo de Sama. Yo soy Sama Ibarra y hoy en este vídeo les voy a enseñar a hacer una hermosa falda recta con pretina amplia. Viene alta la pretina, viene más ancha de lo normal, está muy bonita y además lo mejor de todo es que yo les voy a enseñar cómo hacerla paso a paso, pero no tiene trazo. No necesitamos hacer un patrón, ni saber mucho de patronaje, ni de costura, porque yo les voy a enseñar cómo hacerla paso a paso. ¡Así que comenzamos! Para los materiales necesitaremos un metro de tela que sea de licra, una regla, un hilo, alfileres, tijeras y una greda o lo que ustedes tengan para marcar la tela. Para comenzar lo primero que haremos es doblar una pestaña y necesitaremos dos medidas. La primera es el contorno de nuestra cintura, en su caso yo tengo 78 centímetros, lo voy a dividir entre 4 y me va a dar 19.5. Es la primera línea que vamos a trazar en esta parte. Me da esta altura y voy a bajar 17 centímetros, que esto es una medida estándar. Si ustedes tienen mucha pompa y le van a agregar un centímetro más, que serán 18 centímetros. Y a esa altura vamos a dar el contorno de nuestra cadera, de igual forma lo que nos dé entre 4. Yo tengo 96 centímetros de cadera, lo dividiré entre 4 y me van a dar 24 centímetros. Es la línea que voy a marcar. Esta es contorno cintura entre 4 y esta es contorno cadera entre 4. Cierro y ahora para dar el largo total vamos a darlo desde esta línea que es la primera, desde la cintura hacia abajo, qué tan largo queremos que mida. Yo quiero que mida 90 centímetros. Y me dan a esta altura. Y voy a cerrar con una línea recta lo mismo que nos dio en la parte de nuestra cadera. Ahora, los 24 que le puse aquí, los voy a poner en esta parte. Ahora cierro recto de aquí hasta acá. Ya que lo tenemos listo, recortamos. Así es como nos quedó. Y ahora para hacer la otra parte, ya nada más lo vamos a calcar. Colocaremos nuestra tela de la misma forma como la teníamos. Así. Y frente con frente voy a colocar mi tela. Este es el frente con el frente. Que quede el revés viendo hacia arriba. Entonces la coloco. Si su tela se mueve podemos apoyarnos con alfileres. Ahora sí recortamos. Y listo. Ya tengo aquí mis dos piezas. Tanto la parte frente como la parte espalda. Mi tela sí estira mucho, por lo tanto yo no le dejé centímetros de costura. Pero hay telas que estiran muchísimo que hay que quitarle medio centímetro a la hora de cortar. Y hay otras que no estiran tanto que hay que agregarles medio centímetro para la costura. Para comenzar a hacer la pretina, vamos a ver de qué lado tiene más elástico. Así como cortamos nuestra falda, tiene más elástico de esta forma. Entonces así, doblamos hacia adentro. En esta parte vamos a darle la mitad de nuestra cintura. Entonces esos 39 son los que voy a dar en esta parte. Voy a bajar 8 centímetros. Y de esta parte también bajaré 8 centímetros. Ahora de esos 39 la mitad son 19.5. Y a esa altura voy a bajar 10 centímetros. Y uniré mi línea de los 10 centímetros hacia los 8. Si su cintura es más pequeña, le vamos a meter de este lado un centímetro. Entonces así nos queda. Y vamos a recortar solamente por esta parte y la parte de abajo. Ya que la tenemos así, ahora vamos a recortar la otra parte. Vamos a colocar frente con frente nuestra pretina. Y comenzamos a recortar. Y listo, yo tengo mi pretina. Solamente es una pieza porque las vamos a unir para que solamente se haga una pieza. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones en nuestra falda. La vamos a doblar en la mitad, así como la cortamos. Ambas partes, tanto el frente como el trasero. Desde la parte de la cintura. Entonces, recuerden que a la pretina le bajamos 10 centímetros de una parte y de los costados 8. Entonces de la parte del medio vamos a bajarle a la parte frente 2 centímetros. Solamente a la parte frente. Esta es la parte frente y me quedo así, curveadita un poquito hacia adentro. Esta es la parte frente. Y para la parte trasera de nuestra falda, de igual forma en la parte de la cintura. Doblamos a la mitad como cortamos. Y a esta solamente le vamos a bajar un centímetro. En caso de que ustedes tengan mucha pompi o pompi muy levantada, no le van a bajar ni uno. Entonces bajamos un centímetro y hacemos la línea hasta esta esquina. Entonces vamos a marcar que esta es la parte trasera. Yo le voy a poner una T para saber que esta es la parte trasera. Y recorto. Chicas, para comenzar a unir, lo vamos a colocar frente con frente. Estas faldas también las podemos coser a mano. No necesariamente necesitamos una máquina. A mano también lo podemos hacer pegadito como a un centímetro. Nos iremos metiendo y sacando la aguja. Debe ser con hilo doble y bien hacerle dos nudos al final para que quede bien sujeta. Entonces, ahorita lo vamos a hacer con máquina, pero como les decía, también lo podemos realizar a mano. Ya unimos por un lado, así es como nos quedó. Y obviamente también uniremos el otro lado. Listo, ya tenemos unidas las dos piezas. Miren, la parte trasera quedó un poquito más arriba, por lo que les decía. Porque las pompis, pues obviamente, agultan un poquito más. Y esta es la parte frente. Ahora, iremos con la pretina. De igual forma, la colocaremos frente con frente y uniremos por los costados. Así es como nos quedó la pretina. Pero vamos a dividir a la mitad. Y haremos muescas para saber exactamente dónde tenemos la mitad. Y así sea más fácil a la hora de unirlo con la falda. A la falda le haremos lo mismo. Cuando yo les digo que unir, yo le coloqué costura recta a la pretina y a la falda. A la pretina solamente se va a quedar así. Pero a la falda podemos colocar over en la orilla, pues para que no se nos deshile. Entonces, dividimos a la mitad para que, como les decía, que sea más fácil unir con la parte de la pretina. Y así ya lo tenemos marcado. Ahora, a la pretina le vamos a cortar estas esquinas. Ya que se las cortamos, volteamos a la mitad de esta forma. Ya la tenemos de esta forma, bien dobladita a la mitad. Aquí se notan las muescas. Y así como tenemos la falda, meteremos nuestra pretina. La colocaremos frente con frente. Aquí está la unión de ambas piezas, como el frente como el trasero. Y aquí está la unión de la pretina. Entonces, que quede bien parejito. Y me puedo apoyar con alfileres, pues para que no se mueva mi falda. Y así sea más fácil unirla. Y en la otra esquina, de igual forma. Donde está la unión de la falda, con la unión de la pretina. Por un costado, colocamos frente con frente. Que quede bien recta la costura. Para que quede bien centradita. Deben ser las tres telas. Coloco muesca con muesca. Aquí está la muesca de la pretina y aquí está la muesca de la falda. Entonces, comienzo a unir. E iré estirando mi tela para que a la hora de colocarla, cuando nos vayamos a poner la falda, sea más fácil. Y obviamente no se truene el hilo. Volteamos la falda y así es como nos quedó. Qué bonita se ve. Recuerden que marcamos que uno es la parte frente y uno es la parte espalda. Ya cuando colocamos la pretina ya no se nota cuál es cuál. Pero, yo lo que siempre hago es marcar con una costura la parte revés. Entonces, yo le hago una costura doble. De esta forma. No sé si aquí se nota que hay una. Y aquí está otra. Yo escogí esta tela que es franelita y está bien calientita. Y ahora, para la parte del dobladillo va a ser muy fácil. Solamente doblamos uno. Después otro. Y pasamos una costura a esta altura por todo el contorno de la falda. Pero como la tela es de licra, iremos estirando nuestra tela a la hora de unirla. Para que cuando demos el paso, estire sin problema y no se rompa el hilo. Cortamos las esquinas en esta parte donde vamos a colocar el dobladillo para que no se abulte. Así es como quedó el dobladillo por la parte de afuera y por la parte de adentro. Y miren, si lo estiro no se rompe el hilo. Bueno chicos, pues miren, así de hermosa es como queda nuestra falda. La parte de la pretina quedó así. Bueno chicos, pues hemos terminado con nuestro video. Y espero que les guste mucho y además les sirva demasiado. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué tal les pareció la prenda? Y además, ¿qué otra prenda les gustaría que les enseñemos a hacer? No olviden suscribirse, ya que es de gran ayuda para que nosotros podamos seguir haciendo más contenido cada semana. También los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram, como elmundo-bajo de Sama. Para que así estemos un poquito más cerca. Bueno amiguitos, pues yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!